En la Fundación CRIS contra el Cáncer sabemos que la única manera de curar el cáncer es a través de la investigación científica. Desde nuestro inicio en 2010 hemos recaudado 14 millones de euros. Se han financiado proyectos de investigación de máxima calidad. Se han puesto en marcha diferentes unidades que han ayudado a que los avances en investigación lleguen antes a los pacientes. Gran ejemplo de ellas y con grandes resultados, la unidad CRIS de Inmunoterapia en el Hospital 12 de Octubre o la unidad CRIS de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil en el Hospital La Paz de Madrid. Además, CRIS contra el Cáncer en este momento está ya presente además de en España, en Reino Unido y en Francia. Este 2019 hemos decidido dar un paso adelante lanzando unos programas de investigación que van a cambiar el panorama científico de nuestro país. CRIS contra el Cáncer lanza, por un lado, el programa CRIS de Talento Investigador, dirigido a potenciar la figura de los médicos investigadores, que suponen un gran potencial para el desarrollo de nuevas terapias y tratamientos. Además, la Fundación lanza un programa de excelencia CRIS, que con una importante dotación económica va a facilitar a investigadores con carreras sobresalientes a desarrollar proyectos de investigación traslacional con potencial para transformar el panorama actual del tratamiento del cáncer. CRIS contra el Cáncer, con esta importante inversión en talento y ciencia, se posiciona como una de las principales referencias a nivel nacional y europeo en el apoyo de la investigación contra el cáncer. Fundación CRIS contra el Cáncer. En la investigación, nos va la vida. Introduzan al Cáncer. ucr sodamente. . phases. . spies. . observidad. . kovint. . Si. .